Música Hey gente como estan aqui Random Mexican Gamer teniéndoles el primer video de un nuevo gameplay Vamos a jugar Mega Man Battle Network Hay varios juegos que, por cierto voy a hacer un nuevo juego Just for the sake of it, creo que el continuo es uno que ya había terminado pero no spoilers Hay varios juegos que quiero grabar, es decir varios juegos que quiero jugar pero pues jugar y grabar So, escogí lo que no es escuchar demasiado redundante, como sea Mega Man Battle Network es un cambio radical A lo que venía siendo la franquicia de Mega Man por allá por los 2000 De hecho este juego salió en el 2001 Después de todos los Mega Man que hubo y hasta el X3 Creo que, no recuerdo cuando salieron los de play Pero Pues si, ustedes piensan en Mega Man Y piensan en plataforma Más que nada, ya después de eso los spin-offs de acción Y de RPG y todo eso Que esto es un tipo de RPG pero Ahorita veremos eso Pues son básicamente spin-offs Este Mega Man se centra en un universo alterno Obviamente Y está basado básicamente en tecnología Ahora la tecnología que manejan aquí es acá futurista encabronada Pero utilizan terminología clásica de un padre De un, por ejemplo de un jefe, de un papá De cualquiera de nosotros que quería sonar cool Y a la moda en aquellos tiempos así de Obviamente en inglés, ¿verdad? Así de Oh, hijo, ¿estás surfeando en la red? ¿Eh? ¿Qué ral? Acá con Tirando Rocket Power y la chingada con los dedos ¿Cómo se llama ese gesto? ¡Cómo sea! Vamos a abrir un nuevo juego Estamos En Bueno, más adelante vamos a ver el nombre del continente Por lo pronto vamos a ver Y más adelante vamos a ver Entonces No es tanto spoiler Que Vamos a controlar A un pequeño niño Pre-adolescente De hecho es más que es adolescente Llamado LAN Aquí La mayoría de las personas Si no es que todas Tienen su propio Esa madre que está ahí Flasheando a la derecha de la pantalla Se llama PET No me acuerdo que significa PET Pero es básicamente Todo lo que tenemos en estos momentos Es básicamente un celular De hecho Un smartphone Pero en el 2001 Pues los smartphones No eran la gran cosa De hecho creo que no existían Entonces ahí les llegan emails Ahí Con esa madre pueden conectarse a internet Con cable mamón No era No era Wireless Como hoy Pero pues Nuevo 2001 Y también es el hogar De unos ¿Cómo decirlo? Mascotas virtuales No mascotas Amigos Programas Como quieran decirle Que se encargan de todo Lo que se tiene que hacer En cuanto A pedos electrónicos Que se llaman Net Navis Los Net Navis Pues Pueden ser creados Específicamente para pelear Para arreglar cosas Y la chingada Más adelante vamos a estar viendo Ejemplos de eso Estas cosas Los PET Son básicamente Tamagotchis En esteroides Así que Bueno Tecnología Retro Mejorada I guess I don't know PET Net News Oh Www Crime On the Rise It says The www Por cierto El triple W Creo que se llama W3 O lo podemos decir así Es la clásica Agrupación criminal Tipo Pokémon Wey De esas que no faltan Hagan de cuenta Entonces si Es una Agrupación criminal Que quiere apoderarse De todo el internet De la red Y dice que Están Preparándose para comenzar O que probablemente Puede estar comenzando Su plan para Tomar O para controlar La red Dormir Tienes mail De edad De edad Fendejo Tienes mail De mail de papá También Mira Lo cierto No pude salir Del No No me pude Liberar del trabajo El domingo Estar en casa pronto Aquí hay un regalo Para ti Dice Y hay unos Battlechips Aquí También Si me mandó Un mail Wey Con ¿Cómo se llama? Attachment Bárganme las chingadas Se me olvidó Cómo se dice Es español Pero La pendejada Esa del clip Saben a qué me refiero También podemos Obviamente También hay Viruses En la Viruses En el internet Y las nut navis Pueden defenderse Pelear Y destruir A los virus ¿Cómo hacen eso? Gracias a Chips De combate O de pelea Los metes En el PET Y ahora Estás Básicamente Jugando en Game Boy Advance Pero Es una mezcla De jugar Game Boy Advance Ajedrez Y duelo de monstruos Cada chip Tiene un efecto Puedes tener Muchos chips De uno solo Y Pues sí Cada Tipo de chip Más bien Porque Si tengo Diez de uno solo Digo Todos tienen El mismo efecto Pendejo Pues sí Pero si tienes Diez diferentes Cada uno tiene Su propio efecto ¿Saben a qué me refiero? Hay combinaciones Hay estrategias Y todo eso Pero En nuestro Folder de pelea Solamente podemos Tener 30 Y hay que cuidar La manera En la que están Conformado A nuestro folder Para Que tenga mejor Sinergia Ajá Expandiré Los datos Así que checa Tu PET Later Más tarde Ok Ok Y este Juego Acabo de mencionar Que es de Game Boy Advance Entonces Hay que admitir O sea Se ve extremadamente Pixelado Sobre todo Porque pues Consuelo virtual Y pantalla grande Pero Los colores Son muy vivos Así se veía En Game Boy Advance Y pues sí Los colores Son muy vivos Y la chingada Es Es un muy buen juego Tengo que admitir Que Yo no conocí Este tipo de juegos Hasta el cuarto Este es el uno Hay seis Sí hay seis Nada más de Battle Network Y ya después de eso Otros tres Con la misma idea Pero un poco cambiados Porque eran para el diez Yo conocí hasta el cuarto Y conocer una nueva faceta Con la Franquicia de Megaman Fue refrescante Vamos a agarrar el PET Por cierto En caso de que Por alguna razón No hayan conectado Los puntos Lan es el héroe Por eso lo estamos controlando Y su NetNavi Es el héroe del internet Megaman.x Yay Inteligencia Artificial NetNavi Megaman Y X Lan Buenos días Buenos días Megaman Si quieres hablar conmigo Solamente aprieta el botón L Ok Ok Vamos a la escuela Lan Ve tu mail de nuevo Y aquí tenemos todo lo que podemos hacer Arriba a la derecha está el dinero Los Zenys Grabar Network Es para Pelear Con otras personas Items Son los items Claves Podríamos decirlo Aquí no vamos a encontrar pociones Y la chingada Y mail Que es lo que Megaman nos dijo que encontráramos Megaman para ver su estatus Que tipo de armadura tiene Su nivel Su cantidad de HP Y su nivel de ataque Rapidez Su velocidad Y carga Más adelante vamos a ver a que se refiere Library Es Simplemente una lista de todos los chips que hay Hay 147 Si no mal recuerdo Y pues ahí podemos ver Unos cientos ¿Qué? Ah 175 Bueno Pues no estuve muy cerca que digamos Como sea Ahí podemos ver No pues mira Tengo estos Y en caso de que no recuerden Aunque de todas maneras A media pelea Ahí mismo Ahí va a salir exactamente esto En la pelea Entonces esto es nada más para No sé Dar de nuevo un de Jeje Mira tengo todos los chips Y folder Sac Es pues la bolsa Onde tenemos todo lo que no estamos usando Y folder Los 30 que vamos a estar utilizando Más adelante Vamos a ver como Como está Este es el que ya leímos Que bonito El del jefe Ese es el jefe de LAN Crossgun C Ok Bueno Me dio un crossgun C Vamos a quitar este crossgun J Y poner un crossgun C Más adelante vamos a ver Por qué La importancia de las letras Yo sé que estoy explicando mucho Pero Esto es una ¿Cómo llamarlo? Una franquicia que Tal vez para algunos Se haya escapado de la mirada Sobre todo porque Fue extremadamente famoso Y popular en Japón Y No Y pues Como reesperarse Como la mayoría de las cosas Que son extremadamente Populares allá Aquí no pegó con la misma intensidad Pero de todas maneras Es muy posible Que algunos de ustedes Que estén viendo este video No lo conozcan So Buenos días Hey La jefa de LAN Yo sí le doy Buenos días mamá El desayuno está en la mesa Tienes tiempo para comer Ok Qué rico Y encontramos un chip Allá abajo La antes he estado Deseando que no dejes Estas pendejadas En la mesa Recover Diez Ah Ok Vamos a comer Esos dos picos Yes Oh no Llegaré tarde ¿Quién tú? ¿Y yo qué güey? Yo también Buen tarde Ey LAN Llegaste tarde Oh Oh Meilu Meil Creo que En el Oh eso no se los había dicho Pero pues les digo En el anime Se llama Meilu O le dicen Meilu En la versión que yo vi Que era La doblada La española Obviamente Se ve enojada Nadie te preguntó Ah Oh nadie te pidió Que esperaras por mí ¿Eh? ¿Dijiste algo? Vamos Ah lo dijo entre dientes El cabrón Ah ¿Por qué siempre Tenemos que ir a la escuela juntos? Tontito Porque Tenemos muchas cosas De que hablar Je Se refiere a que Ella Tiene muchas cosas De que hablar Solo escucha Shhh Cállate Ok En lo que ellos hablan Que no es Extremadamente importante Que digamos Les voy a A explicar Como la mayoría De las cosas Que toman por sorpresa Japón En cuanto a videojuegos O cualquier cosa Básicamente Ah Si Por popularidad Y todo eso Consiguió Su propio anime Y en el anime La morra Este Lan Le decía Meilu Entonces si Vamos a ver en este juego Muchas caras Si muchas caras Familiares Enemigos de Megaman De Franquicias clásicas Convertidos en Net Navis Y todo eso Entonces Buenos días Lan Oh dios Que le paso a tu cara Donde esta tu nariz Dex estaba buscando Es demasiado grande Para estar en primaria Sabes Que miedo No me acuerdo Cuantos años Tiene este cabrón Pero dice Elementary School En primaria De tener como 12 Maybe Esta morra Los sprites Aquí en el overworld Se ven bastante bien Pero Las fotos Se ven Es el primer juego Más adelante Van a estar más refinadas Pero aquí Muchas personas Se ven extremadamente bizarras Como este pobre diablo De aquí Y esta Una de las amigas Más cercanas De Lan Otra de las amigas Cercanas de Lan Oh dios Megamente Eres tu Esta morrilla Se llama Yai Y es rica Eso es todo Su chiste ¿Quieres preguntarle A moi Madame Yai La misma Madame Yai Sobre los PT La curiosidad Es una virtud Ok Escucha bien PT es Personal Terminal Eso es lo que significa Es un link portátil A la red Ajá Es como un celular Que hace muchas cosas Como los celulares De ahorita Puede mandar mail Utilizar Dinero electrónico Leer libros Es básicamente Un smartphone En aquellos tiempos No están tan Lejos de la realidad Pero también Tenemos el NetNavi Que Pues es Lo nuevo De aquí Entonces tenemos Que hablar Con todos Ajá Si que bonito Consigue De una nariz Perra Y este es otro De los amigos Es como que El típico amigo Y a la vez rival De Lan Oh Ya se me olvidó Como se llama Ahorita dijeron Su nombre Como sea Estaba esperando Por ti Lan Te reto A una batalla Con tu Devil 8 Megaman Contra mi Gutsman Por cierto Gutsman Uno de los enemigos Clásicos de Megaman En las épocas Del NES Escucha Escucha eso NetBattling No Por cierto NetBattle Es Lo siento Son las peleas De NetNavi Contra NetNavi Ah No se permite Y lo sabes Ah Cállate Tienes una gran boca Para Para un Una cosa tan pequeña That's what she said Ah Not too many No estamos molestando a nadie ¿Verdad Lan? ¿Verdad Lan? Eh Supongo Hey No me digas nada Esa no es la manera De llamarle a una dama Ah Clásico Ah La clase Va a empezar Después de la clase Lan Estaré ahí Más de hora que tú también Hey La maestra también ¿Alguien de poker too? Creo que aguanto un poco más Que la mamá de Lan Como sea En la clase Nos van a Explicar Ah Sobre Virus Virus Busting Que es básicamente Cacería de Navis ¿Quién ha Leído Las noticias De la red? Yo Dice que El crimen Está subiendo Muy bien Ajá Y Oh ¿Puntos extra Por ver las noticias? Ah Claro Tú deberías también saber Lan Es importante Que todos Sepamos Cómo pelear Contra los Viruses Viruses Ah Me gustaría ver Cómo un virus De la Trabajo W Se enfrenta A mi Gutsman Ah Dex Ahí está Dex y su pequeño Y tonto Gutsman ¿Qué dijiste? Ey Relájense ¿Por qué La Trabajo Se mostraría Contigo Dos Modus Dex? Silencio Silencio Por favor Ahorita vamos A utilizar El El virus Común Conocido MedTool Así que Conecten su VT Para que su NetNavi Pueda accesar A la red Ok So Sí 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 Presiona el botón R Futurístico Amigo Y ahí están Todos los NetNavis Todos nosotros Exactamente En el mismo orden Entonces Yo sí Ese es el Carmine De los Navis Y pues Luego luego Se sabe Como si Fuera Bueno Como Todo un personaje De anime Es fácil Reconocer Quienes son Los Importantes Tenemos a los Carmines Verde y rosa Y A Megaman Junto con Roll Gutsman Y otro Güey que no se ve Entonces Vamos a tener una demostración De cómo borrar virus Cuando están peleando Primero debes mandar Datos de chip A tu navi Cuando escoges los chips Puedes escoger los chips Para mandar En esta Ventana Los iconos de los chips Están arriba Ah no Los iconos de los chips Están Al fondo De la Ventana De aquí Puedes escoger Cuáles chips Quieres mandar Al navi Tenemos Todos esos Cinco Ahí se puede ver Cuáles hemos seleccionado Dice El poder de ataque Y acá Está el HP Del virus Lo que tenemos Que hacerle daño Para derrotarlo Normalmente Solo pueden Solamente Pueden mandar Un chip A la vez Pero Pueden mandar Múltiples copias Del mismo chip Como dos O tres cañones Esto les va a Permitir utilizar Más armas Y pelear Mucho mejor Ok Ahora vamos a escoger Cuáles chips Mandar A nuestro navi Selecciona con el A Y presiona el R Para ver una explicación Del chip Entonces Lo que esta morra No explicó Es que también Ese puntito Que está aquí Demuestra si el chip Tiene un poder elemental Enemigos elementales Son débiles A ciertos otros Daños elementales Yeah O si tienen Algún efecto específico Como Atravesar defensa Hay cosas por el estilo Más adelante Vamos a ver que Y La letra Entonces Hay dos maneras De Poder agarrar Más de un chip Que sea exactamente El mismo Como por ejemplo Aquí tenemos Cannon y Cannon No puedo agarrar Oh Estos dos Mmm Oh Debe haber agarrado Los dos cannons Pero pues Esto fue nada más Por la Por querer Dar el ejemplo Entonces si se fijan Escuchen No me está dejando No puedo agarrar Otra cosa que no sea Una mini bomb Y tiene una letra Estos dos cannons Son exactamente iguales Mismo poder Misma letra Mismo chip Básicamente Digo literalmente Pero Si yo quisiera Por ejemplo Agarrar un cannon Y una mini bomb La única manera En la que puedo hacer eso Es si el cañón Fuera L Entonces puedo agarrar Chips diferentes Hasta cinco chips diferentes Como vemos acá A la derecha De esta misma De esta misma ventana Vamos a agarrar Cinco chips Y pueden ser Todos diferentes Siempre y cuando Tengan la misma letra O pueden ser Los cinco Iguales Vamos a mandarle Los chips Y es hora de pelear No No utilicé La explicación Con el R Porque se me rolo Y porque sé Exactamente Todos los chips Pero Pues cada Chip se utiliza Diferente Estamos jugando Como en un ajedrez Pero también En tiempo real Movimientos ilimitados En tiempo real Parecido a Bueno Lo de tiempo real Parecido a Como se puede pelear En crono trigger Y el movimiento En los cuadros También un poco Parecido a cosas Como Tactics Ogre O Final Fantasy Advance Tactics Advance Perdón Ajá Entonces La barra de arriba Que dice Custom Custom Me alegre Cuando se llena eso Podemos volver A acceder a la pantalla Donde están Todos los chips Arriba de pengamon Están los chips Que tengo Disponibles Arriba a la izquierda Está LHP Aquí están preguntando ¿Qué pasa si Me termino Todos los Los chips Y los virus No están muertos Bueno pregunta Miren aquí La barra de custom Cuando se llene Aprieto LOR Y vuelvo a tener la pantalla Entonces Minibomb Hace 50 puntos de daño Y la idea de esta Es que viaja O Viaja dos cuadros Y ataca El tercer cuadro Enfrente Bueno Básicamente Viaja tres Entonces Si quiero pegarle A aquel wey Que está hasta atrás Tengo que estar aquí Si quiero pegarle A este wey De en medio Tengo que estar aquí Porque sería Ok Un, dos, tres Y le cayó ese wey Entonces Como pueden ver Uno, dos, tres ¿Por qué? Porque los tres son cannons Incluso Si este fuera A, este B Y este C Podría ponerlos Porque son cannons iguales Mismo tipo de chip Lo que tiene cannon Es que Ataca en una línea recta Directo No importa Si yo estoy hasta atrás Y él está hasta atrás Boom 40 de daño Enemigo borrado Buen trabajo A la siguiente elección Ahora Vamos a hablar De los chips de support Hay chips de ataque Chips de support Y chips para Recuperar HP Esos son los Tres tipos básicos Steel Va a incrementar El área En el que va En el que se puede Mover su navi Pero solamente Por un tiempo Limitado Ajá Como tenemos Una espada Que las espadas Por lo general Solamente pueden Atacar De cerca Pues sí Necesitamos Estar más cerca De los enemigos Ese es el código El código del chip Lo que ya les dije Tienen el mismo código Así que los podemos Utilizar en conjunto Aunque sean chips De tipo diferente Steel Y ahora White sword Que hace esto Roba una columna Roba la columna De cuadros Del enemigo Más hasta la izquierda Y las convierte Y las convierte en mías Pero solamente Por un tiempo Limitado ¿Por cuánto tiempo? No me acuerdo White sword Corta Corta toda una columna Rango 1 ¿Qué significa esto? Bueno, aquí lo vamos a ver Oh, directo Ajá Sí, ya sé mujer Esos tres son los que me voy a robar Steel Woosh Y ahora Este es mío Si yo estoy acá Pendejeando en mi área regular En la que siempre uso Estos tres Que me acabo de robar Eventualmente se van a transformar De nuevo En los del enemigo Pero si me quedo aquí Nunca se van a transformar Al menos no Mientras yo Siga aquí ¿Por qué? Porque no se puede transformar En cuadros del enemigo De vuelta Si yo sigo aquí Y no me puede dejar atrapado Entonces la espada Se llama White sword Por una razón Corta Un cuadro hacia enfrente O sea La columna donde están Estos dos pendejos Pero Tiene un rango O tiene más bien Tres de ancho Entonces si estoy aquí en medio Vamos a ponernos aquí en medio Incluso si corto aquí en medio Le pegué a los dos arriba Ahora voy a hacer exactamente lo mismo No debería poderse Porque solamente tengo un steel Pero pues Es el tutorial Wesh Ahí está Pe-la-da Trabajo Siguiente lección Ahora vamos a utilizar algo Que nunca nadie usa En casos extremos Nada más en caso de que Quieran jugar De esta manera Por alguna razón O tengan acá Una estrategia Que no les salió El primer turno Por cierto Siempre que empezamos las peleas Los chips salen en En un orden Aleatorio Entonces a veces puede salirles Puro support Y nada de ataque O puro ataque Y nada de support Entonces tenemos El botón de añadir ¿Qué significa eso? Que al próximo Turno Voy a tener Otros Cinco chips Para elegir Todos los que yo quiera Pero Para hacer eso Me gasto un turno Así que este turno Megaman Se les va Se la va a rifar acá Ay pendejo Se la va a rifar acá Pues de chole Con estos güeyes Mientras está el Mientras salen los otros Cinco chips Y por cierto Megaman Tiene su trusty Mega buster Pero solamente Hace un punto de daño Entonces ya tenemos aquí Esto fue completamente inútil Aquí tengo Tres Mini Bombs Vamos a utilizar Uno en cada uno Este güey Y luego este güey Y Por último Nice El enemigo llegó justo a tiempo Buen trabajo Eso es todo por la clase Digo Eso es todo por hoy Después de clase La escuela se terminó Muy rápido hoy ¿Verdad? Si Y eso que nada más Fueron 15 minutos de clase What the fuck is this? Oh yeah Vamos a poner esto acá Ok Ahora Vamos a poner Todo eso en práctica Recuerden lo que había dicho Dex Después de clase Pelea Let's do it That's the spirit Nada más No estás de llorón Cuando pierdas Si pierdes ¿Entendiste? Y está El NetNavi No Especial de otra persona Vamos a saber Si es especial o no Por como se ven Y esta es la primer Pues Pelea Oficial Que tenemos Entonces A B Por cierto Si agarro estos dos Que tienen código diferente A y B Ya no puedo agarrar otra cosa Que no sea otro canon Porque pues ya Se Al Al estos dos no tener el mismo código Pues ya no puedo agarrar ninguno Ninguna otra cosa Incluso si agarro Quiero agarrar Si esta madre fuera A No podría agarrarlo Oh pero y acá tengo un A Si pero acá tienes otro B Entonces tienen que ser todos Absolutamente todos Los que voy a utilizar Con el mismo código Todo o nada Let's go Ajá Wush Bitch Extremadamente fácil Era de esperarse Digo Es la primer pelea No Y si Las espadas Pues Son lo más poderoso Que tenemos ahorita Pero son tan poderosas Porque Tienen un rango muy limitado Sobre todo esta espada normal Que solamente corta Justo enfrente de nosotros Ah Bitch Me quedé en la pendejana Por estar hablando Come on bitch Muere perra Ah Tuviste suerte Hoy no cuenta Ok Yeah sure No ya no quiero que me digas nada Si si Cuando tienes un chip nuevo Tienes que ponerlo del folder Ya lo sabía Vamos a salir de la escuela Y tenemos mail nuevo El jefe de LAN Yeah Hice un programa Para Un programa Para hacer a Megaman Más fuerte Por cierto Cabe mencionar Que el jefe de LAN Es el que creó Las PET Por eso tenemos un pet Tan mamón Y tenemos a Megaman Porque este wey fue Literalmente el que creó Todo ese pedo Somos hijos de una celebridad Nice Y por eso Y por eso puede crear Acá de Oh sabes que Acabo de crear un programa Acá para hacer a Megaman En cabronamente fuerte Y nadie más lo va a tener Así que Toma Pártasela a todos Nice Nada de favoritismo Es un poco grande Para mandarlo por mail Pero no te preocupes Voy a llevarlo a casa pronto Tu y Megaman Hacen un gran equipo Sigue así Por cierto No olvides que puedes apretar El botón L Del PET Para hablar con Megaman Si estás saturado Nota de las clases Ajá Y pues muy bonito Es hora de Regresar a casa Nan Bienvenido a casa Un hombre de NetSafety Está checando El control El panel de control De nuestra casa Entonces aquí Como ya estamos en el futuro Todo es controlado por Pues Medios electrónicos Y las casas Tienen un panel maestro Que controla Pues Muchas de las cosas No van a controlar No van a controlar Cuando le bajas al baño ¿Verdad? Pero Controlan temperatura Luz Televisión Pendejas así Lo escuchaste ¿Verdad? Digo Has escuchado al respecto ¿Verdad? Sobre los Hornos que explotan Es el accidente Del que Melo Estaban hablando En la mañana Del cual no No le pusimos atención Hola Creemos que un virus Es el responsable De estos accidentes Estamos checando Todas las casas Todos Ponderlos de control De las casas Solamente para estar seguros Para estar Si seguros Me da gusto que no nos haya pasado A nosotros Lan Vea tu cuarto Para que no estés molestando ¿Quieres? Si vamos al internet Y yo sé Que este Este Primer video Fue bastante lento Bastante largo That's what she said Pero Pues si En caso de que Las dos personas Que vean este gameplay Porque les aseguro Que no va a haber muchos No conozcan Del Del juego Pues Para explicarles un poco Porque si Por ejemplo Me pongo a pensar Ah no Es que nada más Dos personas Lo van a ver Y son personas Que ya lo conocen Y no explico nada Pues Los nuevos No van a sentirse Tan Atraídos O no les va a dar Curiosidad Entonces Pues si Por cierto Vamos a ver acá Un poster De Mega Man Legend Y hay otros Ah bueno No son easter eggs Pero bueno Si son Podremos decirle easter eggs Pero no están Muy escondidos Que digamos Referencias Digámoslo así No Pero si Ya después de esto Va a haber muy poca explicación Si es que Hay Por lo pronto Y como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Y en el próximo Vamos a meternos al internet